i que siento qué me siento que todavía yo te amo porque te quiero a ti porque todavía te quiero a ti siento algo por ti siento que todavía te quiero te quiero a ti es que si Por supuesto quería decir que sí Todavía siento yo algo por ti Yo te quiero a ti Todavía te amo y te adoro a ti Yo te quería Quería decir que Todavía sí me enamoré por ti Todavía siento algo que te quiero Que me enamoré de ti Porque lo haces que Estás muy bonito y muy dulce Y muy dulce Tú me espéasame Estás muy dulce y muy bonito No tengo nada Todavía es que Sabes que sí Que siento que sí Yo todavía sigo pero enamorado Yo de ti te quiero a ti Todavía sí Todavía es que sí Yo te quiero a ti Yo te siento otra vez que me enamoré de ti Siento que te quiero Yo he sientado que me enamoré de ti Es que La moneta de dulce la verdad Es que es todo lo que se vuelve a sentir Que te quiero que te amoren Solo te quiero a ti Te quiero a ti Yo te quiero a ti De todo lo que yo te quiero Pero te enamoré de ti No te quiero decirte pero creo que todavía sigo enamorado de ti Yo siento que te quiero todavía, la verdad es que no quiero molestar de ti Yo todavía siento que estoy enamorado de ti La verdad es que no quiero decirte pero siento que todavía yo te quiero, te quiero a ti Todavía me siento enamorado de su lado, yo todavía siento que te quiero, te amo solo a ti